Música Hola mis grandes amigos de Centro Cultural Pachacallari Grandes amigos de Ibarrio, amigos de Cultura Y a mis grandes amigos también, ex compañeros de IRK Fusión Andina Reciban un cordial saludo, eterno saludo de quien les ama, Fernando Guano Como ex integrante también del Centro Cultural y del Grupo IRK Para mí es un honor dirigir estas pequeñas palabras Este pequeño videito homenajeando a esta gran organización cultural En sus 25 años de vida Una incansable lucha que han tenido y que siguen adelante mis grandes amigos De mi parte no me queda más que agradecerles siempre Por ese cariño, por esa amistad que tenemos, que llevamos siempre Y felicitarles por ese arduo trabajo de seguir llevando la cultura Sobre todo aquí en el sector de la ferroviaria Ya que es muy compleja la situación cuando se trata de cosas culturales Que no hay apoyo, no tenemos apoyo de nada Y siempre es la autogestión y la fortaleza de uno mismo de salir adelante Entonces eso creo que hay que recalcar siempre el esfuerzo de ustedes La gran lucha que siempre están constantemente adelante Y por sus grandes proyectos que siguen adelante Y que cada vez están enriqueciéndose más y agrandándose más Espero que se lo disfrute de la mejor manera Obviamente estamos en una situación compleja Que ahora solamente nos queda hacerlo por un medio virtual Pero yo sé que cuando nos volvamos a encontrar Cuando acabe toda esta situación mala que estamos pasando Nos volveremos a encontrar para compartir Esos lindos momentos de arte, de cultura con ustedes Como lo hemos estado haciendo Yo creo que aquí más prima como siempre digo es la amistad Más que nada ante todo Y obviamente la razón cultural que es lo que nos conlleva a todos De mi parte felicitarles nuevamente Agradecerles también por siempre tomarnos en cuenta Y simplemente decirles felices 25 años Y que sigan cumpliendo muchos años más de vida He tenido la oportunidad también de formar parte como dije del grupo Yerikai Y en algún momento también crear una canción Que dejé ahí en el grupo Una canción inédita, un lindo San Juanito Con el título de Chugo, ¿no? Que es el nombre de un pajarito Que es del oriente y que también es un seudónimo mío Que me conocen aquí en el barrio Desde muy pequeño Ustedes y todos mis amigos Entonces quisiera poner a consideración esta cancioncita En homenaje al Centro Cultural La Grupo Yerikai Y a todos ustedes Que la pasen muy bien mis amigos Un fuerte abrazo Gracias 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 escucho